Muy buenas, en el capítulo anterior, Poirot encuentra a Irene, la ladrona, muerta en su apartamento medio quemado. Así que debe investigar cuál ha sido la causa tanto de su muerte como del incendio. Seguimos con el capítulo 5 de Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Menuda nochecita. Me siento eufórico y a la vez agotado. Triunfante por lo que hemos descubierto, pero pesaroso por la señorita Corse Smythe. Haber controlado esas emociones y no perder la perspectiva global es lo que separa a los grandes detectives de aquellos a los que simplemente les gusta la idea de semejante responsabilidad. Entonces, ¿usted cree que ha debido de ser uno de los invitados de la gala? Un colaborador disfrazado de invitado que se volvió asesino. Puede que parezca un maestro criminal, pero se ha cruzado con el mejor detective de toda Bélgica. Creo que acabo de sentir un escalofrío. Ahora tendremos que volver a hablar con los invitados de la gala, además de encontrar a Messie Christiansen, que no ha dejado de reoír mis preguntas. No tengo dudas de que uno o varios de ellos tendrán las respuestas que necesitamos para esclarecer la muerte de Mademoiselle Corse Smythe. Capítulo 5. El Ardip. Pues nada, entonces volver a hablar otra vez con todos los invitados. No sé si estarán todos aquí. ¿Se puede subir? No, ya no se puede subir. ¿Se puede ir al ala oeste? No, directamente a la sala de restauración, sin pasar por el ala oeste. ¿Evelyn estará aquí? Sí. Evelyn está aquí. Me lo imaginaba que estaría ella. Mademoiselle. Mademoiselle, ¿puede dedicarme un momento? Claro, detective. Espero que tenga buenas noticias para mí. Prepárese para una noticia preocupante. Cielo santo, ¿ha encontrado el cuadro, verdad? Ha aparecido un cuadro, una falsificación, pero resultó dañada en el incendio. ¿De qué diantre se está hablando? ¿Una falsificación? ¿Un incendio? Se produjo en el apartamento de Mademoiselle Corse Smythe. ¿Ha muerto? ¿Ella no sería tan... Pero con toda esa pintura tan inflamable y... Mademoiselle Warbeck parece muy perturbada por la noticia. Quizá debería haberme replanteado el modo en que se la comuniqué. ¿Cómo de cercana era su relación con Mademoiselle Corse Smythe? La respetaba como artista y como amiga. No deseo presionar a Mademoiselle Warbeck. Demasiado en este estado. Pero al ser su amiga, debo saber si era consciente de los planes de Mademoiselle Corse Smythe. Quizá como amiga haya compartido con usted sus planes. ¿Sus planes de qué? ¿De robar el cuadro? ¿De falsificarlo? ¿Usted cree que yo le permitiría hacer algo semejante? Debió de tener ayuda de alguien en quien confiaba. Si lo hizo, no fue en mí en quien confió. ¿Vio usted a Mademoiselle Corse Smythe tras la gala? Estuve aquí, tratando de calmar a los patronos. ¿No salió del museo? Estuve aquí hasta el amanecer. Tras la reunión, escribí una carta a mi padre. Quería su consejo sobre qué hacer. Todo esto es tan... Disculpen, caballero. Pero debo ir a telefonear a una artista. No tardaré mucho. Gracias, Mademoiselle. Eso es todo de mi padre. Ha sido usted de granada ayuda. Bien, pues se ha ido a... A llamar por teléfono. Mal momento para llamar por teléfono, ¿no? Mademoiselle Warpeck trabajaba hasta tarde en la hora del asesinato. Claro, ahora no solo tenemos quien robó el cuadro. Bueno, tenemos quien robó la pitillera del prólogo. ¿Quién robó el cuadro? Y ahora quien asesinó a Irene. Vale, ¿habrá algo aquí diferente ahora? Algo nuevo. La mesa de restauración. Ah. Sí, dos descubrimientos. Parece que hay unas leves hendiduras en el papel. Son demasiado leves como para entenderla. Incluso con mi impecable visión. Un libro sobre pigmentos. El mismo libro de antes. Pigmentos de pintura al óleo y cómo se preparan. Es el mismo libro de antes. Vale, no ha añadido nada. Vemos el cuaderno. Vemos las hendiduras que son demasiado leves. Habrá que usar algún truco. Bueno, no se puede usar nada. No se puede interactuar. Yo pensaba en algún truco de estos para revelar lo que se ha escrito. Vemos que esas hendiduras serán algo que han escrito encima. En otro papel. Lo típico que hay que usar un lápiz para revelar lo que había escrito. Pero no tengo nada. No tengo objeto. No se puede usar nada con el cuaderno. Al menos de momento. Nada. No se puede hacer nada. Supongo que por aquí tampoco. Yo creo que hay que irse. De momento. Ahora se atasca. Venga, hombre. Vamos a ver si podemos hablar. Con el resto. De gente que fue a la gala. No sé dónde estarán. Tampoco sé si están todos en el museo. O hay que salir del museo. Creo que hay que salir. Viaje rápido. La iglesia. Nueva localización. Y el despacho de Mortimer. Otra nueva localización. La calle del teatro. Ya habíamos estado. Ah, y el periódico. Vamos a donde ya habíamos estado. A ver si hay algo diferente. Vale, Zacarí ya se ha ido. Y Betty. Betty sí está aquí. Parece que lo ha recogido todo ya. ¿Y qué ha hecho con la caja fuerte? Te la ha llevado. ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha ocurrido algo? Vaya, se ha ocurrido. Ese pedazo de escoria. ¿Cómo se atreve a decir que mi actuación fue mediocre? ¿De quién habla? Seguramente habla de la periodista, ya verás. La que la insultó en la gala. Estoy seguro de que él no pretendía... Ya está, lo dejo. Al diablo con la interpretación. Con esta ciudad. Respire hondo. La opinión de un hombre, y además una errada, no tiene suficiente fuerza para truncar una carrera como la suya. Tiene razón. Que piense lo que quiera. Discúlpeme, como actriz que soy, tengo derecho a ser un tanto melodramática. Impresionante, Monsieur Hastings. Se le daría muy bien dedicarse a las negociaciones. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlos? ¿Dónde estuvo anoche tras la gala? Sabe a qué me dedico, ¿no? Estaba en el escenario, actuando ante un teatro abarrotado. Ahora Boros solo se está centrando en el asesinato. Yo no pretendía... Zack estuvo allí. Ustedes dos parecían llevarse bien. Él se lo dirá. Y también esa dama rusa de la gala. Estaba con él. Monsieur Demir y Mademoiselle Bavanina. ¿Juntos? ¿Su marido también estaba presente? Él ya ha visto la obra. Le dije que no hacía falta que viniese. ¿Cuánto apoyo le brinda a su marido? Sí, muchísimo. ¿Dónde está su marido ahora? Dígamelo usted a mí. Ella no sabe. Es esencial que hable con él. Entonces tendrá que encontrar un cuadro y a un marido desaparecido. Porque yo no le he visto. Me temo que le traigo una desdichada noticia. Mire, no sé si podré soportar mucho más hoy. Mademoiselle Kurt Smythe fue asesinada anoche. Vale. Vale. Le da igual. Pensé que quizá la noticia le resultaría un poco más estremecedora. No me malinterprete. Porque no es que me guste oír que ha muerto nadie. Pero tratándose de ella, nos llevábamos fatal. La respuesta indiferente de Madame Allen me ha pillado ciertamente desprevenido. Y ya está. No hay más que preguntar. ¿Van, hemos añadido algo aquí? Mademoiselle Bavanina estaba viendo la obra de Madame Allen a la hora del asesinato. Madame Allen estaba en el escenario a la hora del asesinato. Vale. Qué raro que no haya puesto aquí, aquí, que Betty le daba igual que se muriera o no. Eso podría ser una supuesta pista de quién la mató. Pero como no lo han puesto, mira, Zacarilla dirá lo mismo, ¿no? Estuvo viendo la obra. Tanto Anastasia como Zacarilla estuvieron viendo la obra de Betty. Tendremos que hablar con ellos. Vale. Algo nuevo por aquí que se me queda... Falta una foto. La foto rota la han quitado. Ahí, ahí hay algo. El periódico. Aquí está la noticia, ¿no? Dando pena en la escena. Con una actriz de la talla de Betty Allen como estrella principal, cabría esperar un cierto nivel de experiencia profesional sobre el escenario, capaz de caminar hasta la más gris de las obras. Pero en esta ocasión, la representación hizo aguas y naufragó en un mar de dramatismo amateur. Al caer el telón, la estrella del otro lado del charco recibió una ovación de pie que aceptó con lágrimas de gratitud. Un ramo colgado del brazo y una reverencia que hacía sugerir que acababa de completar la interpretación de su vida. Y si su actuación la hubiera realizado la primera actriz que pasaba por la calle en el East End, se habría merecido cada aplauso. Mediocre. Un término que suele usarse para describir despectivamente la actuación de alguien, pero que en este caso, en el caso de Betty Allen, es lo mejor que se puede decir de ella. De no haber sido por el apoyo sin duda agotador de la sublime orquesta de acompañamiento, toda la actuación se habría hundido bajo el peso del ego a la vez mayor de la señorita Allen y sus inapropiadas notas altas. Un periódico con el titular parlamentario se cambia de partido. Parece una entrevista nada menos que con Messier Ailsworth. Uy, hay un montón de cosas aquí. El cometa Halley sigue asombrando a los científicos y al mundo. Me alegro de haber podido presenciarlo en mi vida. Vale, una de estas noticias tiene que ser importante. Halley mata al rey. Para muchos, el cometa Halley fue un evento fugaz, un momento de belleza en el que un rastro brillante surcó el cielo sobre la capa de nubes grises que cubren la capital de nuestra nación. Para otros, acabó con un querido y poderoso monarca. La noticia del incendio y de la muerte de Mademoiselle Korsmice aún no ha llegado a oídos del resto de Londres. Señor A. Thompson. 1800... Ah, bueno, esta es la necrológica. 1865-1910. Carnicero local de los vecinos de Lambert. Querido padre y esposo. Segundo teniente David Golding. Fusilero reales pereció por la tos ferina en compañía de su esposa, Eleanor, y de sus hijos, Henry y Eliza. Sabía que la noticia del robo no tardaría en llegar a los titulares. Uf. Que incluye la muy esperada Magdalena Penitente, adquirida recientemente por el Honorable Mortimer Iceworth del Partido Conservador, iba a ser el renacimiento que tan desesperadamente necesitaba. En lugar de eso, mientras todos esperábamos pacientemente la gran revelación del cuadro, los suspiros de expectación dieron paso al desconcierto cuando una pared vacía se convirtió en el centro de atención. La Magdalena Penitente sobrevivió a la Revolución Brabanzona, la Revolución de Bélgica, permaneciendo impertérrita en las paredes del Chateau Dubois durante más de 150 años. Sin embargo, a las pocas semanas de llegar a las costas británicas, tras meros días en nuestra ilustre ciudad, ha sido raptada. La rauda llegada del detective inspector Hardwick de Scotland Yard mostró la urgencia. No solo de la policía metropolitana, sino también de la conservadora del museo, la señorita Evelyn Naxmi-Worbeck. Por encontrar la valiosa obra y devolver a su nuevo, aunque de momento parece ser que fugaz, hogar. Y por último, Messier Demir tenía razón. Está teniendo bastante repercusión en la escena política. El resultado de las elecciones de enero, en las que ningún partido logró la mayoría absoluta, fue una manera inesperada de comenzar la década. Y que ha allanado el camino para que algunos de los miembros de la Cámara de los Comunes se cuestionen cuál es su postura sobre las políticas de mayor importancia. Y especialmente para algunos, cómo va a afectar eso a sus apoyos. Uno de esos miembros del Parlamento que se ha pasado los últimos meses planteándose su posición y el futuro de su carrera, es el Honorable Mortimer Iceworth. Procede de su rey, donde su leal electorado ve en su código moral y su ética la continuación del impecable trabajo de su padre. Aunque parecía que su popularidad iba a seguir creciendo entre los unionistas conservadores y liberales, estos pudieron ver cómo en su reciente discurso en la Cámara cuestionaba la integridad de su partido antes de anunciar que había tomado la controvertida decisión. Que suele estar considerada como un suicidio político de cambiarse de partido. O sea, Iceworth se ha cambiado de un partido a otro. Después de las elecciones. O sea que se ha llevado, digamos, su escaño se lo ha llevado a otro partido. Cuando hablé con él tras esta sesión de la Cámara me dijo No podía quedarme de brazos cruzados mientras quienes necesitaban ayuda desesperadamente en nuestros pueblos y ciudades están olvidados. Tenemos el gran privilegio de servir a los niños y ciudadanos de nuestra nación. Pero no estamos haciendo suficiente y quería cambiar las cosas. Bueno, eso es una excusa. Eso me suena a excusa política. Seguro que le han ofrecido algo para cambiarse de partido. Vale, algo que falte por ver. No, nada más. No se ha añadido nada aquí. Pues no queda nada. Vamos a ir a las nuevas localizaciones. Ay, no me deja pasar. Papelera, esto es el nuevo. Ay, ay que no pasa, ay que no pasa, ay que no pasa. Está fatal. Papelera, a ver qué hay dentro. Veo una carta hecha a pedazos que parece interesante. Pero no puedo ponerme a rebuscar en presencia de Madame Alem. Alem, Alem, por eso no me puedo ir. Porque seguro que tengo que hablar con Hastings y decirle ¿Puede distraerla mientras yo cojo el trozo de papel de la papelera? Ya verás. Preciso su ayuda. Claro, ¿qué... Requiero su ayuda. Eso suena bastante inquietante. Nunca le pediría algo que yo no haría. Pero en esta ocasión es preciso que yo ejecute la otra parte del plan. ¿De qué tengo que encargarme? Madame Alem. De Madame Alem. Debe atraer su atención mientras aprovecho la oportunidad para echar un vistazo. Sin duda podré hacerlo. Apelaré a sus ganas de atención. Señora Alem, esa fotografía de ahí, ¿de verdad es usted en el rodaje de una película? Una carta de disculpa desechada y hecha pedazos. Nada menos que de Johan Christensen, del marido. Y por un golpe de suerte, comparte de una dirección. Quizá estemos un paso más cerca de ver igual lo que... Vale, siempre. Se agachó aquí, apareció aquí y luego volvió a estar aquí agachado. O sea, el juego tiene un montón de fallos. Pero montones. Es obvio que a ella no le interesaba lo que tenía que decir. Vale, a ver otra vez con... Hablar con Hastings. No. Y hablar con... Tampoco. Entonces ya nos podemos ir. Vale, decía que había una parte de una dirección en la carta. Pero cuando ves la carta no dice nada de la dirección. A no ser que ahora aparezca en el mapa. No aparece nada en el mapa. Bueno. ¿Vamos a ir a dónde? ¿A hablar con el obispo? Pues venga. Hay que ir a todos los sitios. Aquí, gatito, gatito. No tiene... Es que este juego tiene cosas muy raras. Está buscando un gato, pero está justo enfrente de... Mirando directamente a Poirot. No tiene sentido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es como si estuviera hablando a Poirot. Está como si se estuviera llamando gatito. Bartholomew. Bartholomew. Basta ya. Sal de una vez. Es por ahorrarse el dibujar al... Al obispo buscando al gato. Lo siento. Ahora no tengo tiempo de hablar. Debo encontrar a Bartholomew. Aquí sí tiene sentido que esté hablando con Poirot. ¿Ha denunciado a la policía su desaparición? ¿En serio, detective? Bartholomew es un gato de la iglesia. Pedir a la policía que lo busque tal vez sea excederse un poco. Pues sí. Pasarse un poco, la verdad. Seguro que con nuestra ayuda lo encontraremos en la mitad de tiempo. Quizá entonces tendrá tiempo de responder a mis preguntas. De acuerdo. Lo único que importa ahora es encontrarlo. ¿Cuándo vio por última vez al felino en cuestión? Se llama Bartholomew. Agradecería que lo llamase por su nombre. Perdón. ¿Cuándo vio por última vez a Bartholomew? Mejor así. Bueno, se ve que la pobre criatura se interesó por mi caballete. Llegó un brinco. Tiró algunos de mis útiles de pintura y se llevó un buen susto. Desapareció de mi vista al instante. Y no lo he vuelto a ver. Gracias, señor. Vale. Nuevo mapa mental. Buscar al gato. Debo decir que esto me recuerda a mi trabajo como agente de policía en la Bélgica rural. Pero es importante que encuentre ese gato desaparecido para que el obispo Montjoy responda a mis preguntas. Estaba convencido de que el gato... Que fue el gato el que tiró sus útiles de pintura del caballete. Pues habrá que ir allí. Habrá que empezar por el... Mira, aquí hay algo. Era. Un trozo de vela que se ha endurecido en el suelo. Nada más. Ah, pero sí que sale como una prueba, ¿eh? Esta vela. Dos descubrimientos. Pero si está la vela aquí, ¿cómo es que yo aquí? Es que se cayó. El gato pasó por aquí. Tiró el... ¿Cómo hice ya la manía? Bueno, lo que quiera que sea esto. El sujeta vela, este. Lo tiró. Y cayó ahí. Ah. La vela se apagó hace tiempo. ¿Candelabro lo podríamos llamar? No sé si esto se puede llamar candelabro. ¿Qué más? Algo. Falta algo. Falta uno y no veo. Debería ser tan difícil, ¿no? Ah, hay una mella. Ah, claro. Ahí está. Mella visible en el candelabro. Está doblado por aquí. No me había dado cuenta. Pero sí que está doblado. Entonces cayó hacia acá. Hacia esa parte. Y la vela... Se apagó. Y se dejó este trozo de vela. ¿Ya? Hay que enlazar algo aquí. Sí. Ya está. Va a enlazar. La mella visible lo va a enlazar con la cera. La vela cayó derramando la cera y mediando el receptáculo de la cera. Se llama receptáculo de la cera. Supongo que el gato pasó por ahí, lo tiró. A ver qué tengo aquí. Velas de altar consumidas casi por completo. No queda mucho de las velas. Debieron de arder durante bastante tiempo. Salen dos cosas, pero no... Eso. Marcado por las oraciones de completas. No entiendo esa frase. Marcado por las oraciones de completas. Esa frase no tiene ningún sentido. Para mí no tiene sentido. La Biblia está abierta en las completas. La oración nocturna. Vale. Parece que el obispo estuvo aquí anoche. Vale, ahora sí tiene sentido. O sea... ¿Vuelve a salir? No vuelve a salir. Vale, completas es una zona del libro. Es una parte del libro. O sea, que está marcado por esa parte del libro. Vale, y eso es lo que ha guardado. Lo que me está diciendo esto es que la última vez que alguien estuvo aquí leyendo el libro era de noche. Porque está marcado por las oraciones que se hacen por la noche. Trozo de cristal. Un trozo de cristal encontrado a cierta distancia del incidente. Pero, ¿qué hace aquí? Aquí está el caballete. Tres descubrimientos. ¿Qué diría el señor de este estrupicio? No estaría nada bien que me llevara esto a la vista del obispo Monjoy. O sea, se quiere llevar algo. ¿Va a volver a ocurrir lo mismo? ¿Va a tener que distraer al obispo? Ajá. Y lo mismo. No estaría nada bien que me llevara esto a la vista del obispo. O sea, es útil de pintura y carboncillo. Esas son las dos cosas que he encontrado. Y lo único que ha guardado de todo eso es el estropicio del suelo. Creo que sé desde dónde echó a correr Barzolomeu el gato. No, vamos a llamarle Bart al gato. Él le queda mejor Bart. ¿Desde dónde huyó el gato? Ah, lo tengo todo. Desde el altar. Yo creo que es desde el altar. Eso nunca hubiera ocurrido a mí. Vale, pues sí. Desde el altar. ¿Cómo sabemos que el gato partió del altar? Me faltan dos cosas por descubrir. Sí, lo voy a dejar. Faltan dos cosas. Voy a hablar con el obispo. Los cristales rotos. Sí, Thomas, uno de mis parroquianos, suele encargarse de eso. Pero decidió que precisamente este fin de semana quería irse a Margate. ¿Dónde dice que se rompieron esos cristales? El caballete estaba pintando y Bart obviamente estaba embravecido y tiró el bote de agua. Vale, ¿habrá cambiado algo aquí? ¿Qué ha añadido? Añadido. Tuvo que barrer los cristales rotos después de que el gato tirase el bote. Vale. Y hay que enlazar dos cosas. Dos cosas y estarán relacionados con... Esto, lo de barrer, está relacionado con el trozo de cristal. No logro imaginar cómo el cristal puede haber llegado tan lejos. Fragmento encontrado lejos. Fragmento de cristal. Fragmento de cristal. Fragmento de cristal. Puede ser cualquier cosa. El fragmento de cristal con... El fragmento de cristal con... Con... Un trozo de cristal. Sí o no. Podría ser cualquier cosa realmente. ¿Con qué barrió? Tampoco. No puedo ver la noticia en esto. El gato se sobresaltó. Tampoco. No. No. ¿Trozo de cristal con que el gato se sobresaltó? Tampoco. Hay cosas que están claras y cosas que puede ser cualquiera. No. ¿Trozo de cristal? No. ¿Trozo de cristal? No. ¿Trozo de cristal con que el gato se sobresaltó? Tampoco. Es que puede ser cualquier cosa, cualquier combinación. Las velas delatar consumidas casi por completo con el fragmento de cristal. No. ¿Trozo de cristal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo estoy probando todo! La ayuda está para esto, para evitar que tenga que estar probando, que si no se te ocurre, que no tenga que estar probándolo todo, al azar. Las huellas de los peligreses y el polvo bajo el caballete... Las mezcló con que barrió restos de cristal por... ¡Ah! ¡Debajo del caballete! Es que eso no lo había leído. Barrí restos de cristales rotos de debajo del caballete. ¡Ah, claro! Y lo juntó con huellas de feligreses y polvo bajo el caballete. Entonces, ¿qué está mintiendo? ¿Qué es eso? Si dice que barrió restos de cristales rotos debajo del caballete, ¿cómo puede ser que haya polvo debajo del caballete? No puede haber polvo, si has barrido debajo. Entonces está mintiendo. Horas mintió sobre donde se rompió el cristal. Justo. ¿Ves? Está mintiendo. Hay que enlazar otra cosa. Horas mintió... ¿Qué? Con el fragmento encontrado lejos de donde se rompió el cristal. Las pruebas sugieren que el cristal se rompió en el altar. Vale. Cristal roto en el altar... Conmarcado por las oraciones. Vale. Cristal roto en el altar... Con que el gato se sobresaltó... Tampoco. Con que... Las velas del altar consumidas casi por completo... Tiene algo que ver con el altar, seguramente. La vela cayó cerca de la escalera. Ahí está. El gato quizás haya huido hacia el confesionario. Pero tan difícil era. Tanto rollo hace falta para saber que el gato estaba aquí. Que rompió esto. Y que al tirarlo hacia esta zona... Fue hacia allí. Fue hacia allí. Estaba claro. Pues no. Hay que liarla a base de bien. El gato está aquí dentro. Tengo que hablar con el obispo, para decírselo. ¡Mierda! 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 ¿Cuánto se puede hacer, no? No. ¡Mierda! 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 No puedo hacer nada. ¿Y ahora? Hablar con Hastys es lo único que me queda. Yo que sé dónde echó a correr Bart el gato. Ah, claro, es verdad. Es verdad que me faltaba esta parte. ¿Cómo sabemos que el gato partió del altar? Porque Horas mintió sobre dónde se rompió el cristal. ¿Y cristal roto en el altar? ¿Puede ser? Sí. Me pregunto si la versión de los acontecimientos que da el obispo es precisa. Quizá le lanzó el bote de cristal a Bart porque estaba sobre el altar. Pues eso sí que tendría sentido. Y Sikon concuerda con la forma de ser del obispo. Sé que eso es lo que parece, pero no me imagino que nadie pueda ser tan cruel. Este tío sí. ¿Dónde huyó el gato desde el altar? Hacia el confesionario. Ya le hemos dicho antes. ¿No? Sí, lo ha dicho él mismo antes. ¿A dónde huyó el gato desde el altar al confesionario? Sí. Las pruebas sugieren que el cristal se rompió en el altar. Pero él dijo antes que fue hacia el confesionario, ¿no? Pues no. A la nave central. Al altar, a los requisitorios. La vela. Vale, se refiere a la vela que está aquí. Vale, ya lo entiendo. No es a dónde fue al final, sino antes de llegar hacia el confesionario, chocó contra la vela. Eso es lo que me estaba diciendo. ¿Cómo sabemos que el gato corrió hacia la vela? Pues porque... la vela cayó cerca de las escaleras. ¿A dónde huyó el gato tras tirar la vela? Ahora sí, al confesionario. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Vamos al confesionario o hablamos con el obispo y le decimos dónde está? No, ya podemos mirar el confesionario. Este juego... A ver si antes... Antes no lo ha dicho. No estaba por aquí. El gato huyó hacia el confesionario. Te lo está diciendo antes. Pues hay que hacer todo este rollo para que te deje examinar el confesionario. Dos descubrimientos. Mira, el gato va a estar ahí detrás. Míralo. ¿Dónde está? Un agujero, lo bastante grande, para que un animal pequeño se meta por ahí. Me pregunto si habrá algún modo de hacer que salga. Se ve claramente que está ahí. Quien tenga mucho que confesar, saldrá con el alma purificada. Pero la espalda dolorida. Tenía la respuesta ante mis narices. Hay que sacar el gato de ahí. ¿Qué objetos tengo? Nada, la carta de disculpas nada más. Quizá hablando con el obispo... El saque del gato. No, no pensaba que lo podías hacer más claro. No. Merci. ¿Y con Hastings? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo... No, tampoco. Merci. Tengo que sacarlo de alguna manera. Vale, se ha olvidado de... Ya no lo hace. Ya no se quiere llevar nada de aquí. ¿Qué podemos hacer para sacar al gato? Un agujero lo bastante grande para que un animal pequeño se meta. Ah, pues nada. No puedo mirar otra vez el agujero. ¿Habrá algún objeto por aquí? Ahí hay algo. Recogedor y cepillo. ¿En serio? Ya verás. Escombros barridos en el recogedor. Parece un trozo de cristal. El obispo Monjoy debe de haber limpiado tras el incidente del gato. Eso ya lo sabe. No nos va a servir de nada, ¿no? No nos va a servir. No sé cómo se ha quedado el gato de ahí. Sí, ya lo probé, pero ¿qué juego es tan raro? No. Gracias. ¿Qué hay que hacer? No. 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 ¿Y si el objeto que necesito no está aquí? ¿Y si tengo que ir a otra ubicación diferente? Y ahí encontraré el objeto. Pues ya que tengo que ir a hablar con los demás. No. 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 Un detective que sí parece estar haciendo algo para encontrar mi cuadro. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Está recuperando tras supercáncer? Bastante bien, gracias. Ya le han dado el alta en el hospital. Dado mi perfecto estado de salud, no quería esperar y desperdiciar mis valiosos recursos. Un gesto honorable. Para abandonar el hospital, fui directamente a la Cámara de los Comunes. Estoy por hecho de que no ha leído el periódico de hoy. Pues sí, lo hemos leído. Sabemos que te has fugado. Has ido al partido contrario. Me temo que tenía asuntos más apremiantes. Mentira, lo has leído. ¿Ves? Aquí no cuesta nada de decir si has leído el periódico, pon otra frase diferente. En vez de poner esta frase, pon otra. Y si lo he leído. O algo así. Cualquier cosa, pero no la misma. Pues creo que le interesara leerlo. No era consciente de que permitieran a los reporteros entrar en la cámara. No se lo permiten. Me fui de allí y fui a las oficinas de London Illustrated News. Realicé mis declaraciones allí. No logro recordar el nombre del individuo, pero era bastante agradable. Bueno, usted es un hombre ocupado y detestaría robarle demasiado tiempo. No hace falta ser un gran detective para captar la nada sutil indirecta de Messier Ailsworth. Respecto al asunto del cuadro, es por la reclamación al seguro. Solo era una precaución necesaria. Seguro que, con usted en el caso, no tardaremos en recuperarlo. No dudo de mi capacidad para recuperar el cuadro, pero me pregunto por qué él consideró necesario hablar de detalles delicados de la investigación a un medio de difusión nacional. No me sorprendería descubrir que usa su pérdida para sacar provecho. Supongo que habrá visto el artículo en el periódico otra vez. Ahora dice que sí. Una oportunidad fantástica para ustedes expresar sus opiniones políticas. El pueblo debe saber qué defiendo. Estoy aquí por ellos. Su entrevista a los oficiales de London Illustrated News. Vaya detective, menuda sorpresa. ¿Sorpresa, Messier? No esperaba que me fuera a interrogar. No tuve nada que ver con el incendio ni con esa muerte. ¿Estás enterado del fallecimiento de Mademoiselle Korsmice? No hay mucho en esta ciudad que yo no sepa. Un dato para su pequeño cuaderno o donde quiera que esté anotando los hechos. Esa reportera, Farquhar, estaba en las oficinas y puede confirmar que estuve allí. Parece que Messier Ellsworth está más preocupado por probar su inocencia que por mostrar compasión alguna por la propia Mademoiselle Korsmice. No le robaré más tiempo. Ah, se va directamente. Pues al periódico. Caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? Esperaba poder hablar con Mademoiselle Farquhar. Me temo que está ocupada en un artículo. Salvo que traigan una historia de mayor calado que en la que está centrada. Le traemos la terrible noticia del asesinato de una relevante dama de la alta sociedad. Le traemos la sospechosa noticia de un acto de piromanía. Le traemos una desconcertante historia de falsificaciones artísticas. Todo es lo mismo, todo es el mismo caso, pero... Quizá deberíamos llevar nuestra información de que la célebre Madame Allen desea abandonar el mundo del espectáculo a otra parte. Vale, no quiero dar datos de la investigación, pero me da igual decir lo de... lo de Madame Allen, aunque a lo mejor ella se enfada. No sé qué decirle. Supongo que sólo podré elegir una. acto de piromanía. Acto de piromanía. Venga, voy a decirlo de un acto de piromanía que no parece demasiado... demasiada información. Quizá en otra ocasión, caballero. Estamos muy ocupados. Vale, pues eso no le ha gustado. Tengo que acertar. Voy a decirle la de Madame Allen, que desea abandonar el mundo del espectáculo. Aunque sabemos que es mentira. Tampoco nos precipitemos. Eso podría ser justo lo que necesitamos. Me lo imaginaba. Me imaginaba que iba a ser eso. Me imaginaba que iba a ser eso, que a este lo único que le importa es... la prensa amarilla. Caballero, ¿qué puedo hacer por ustedes? Esta es oficina. Es impresionante. Mademoiselle, tiene tiempo de responder unas preguntas. Estoy un poco ocupada ahora mismo. Quizá podamos concertar. Le aseguro que iré al grado. Y que mis preguntas serán relevantes. De acuerdo, deseprisa. Hubo un incendio en el apartamento de Mademoiselle Korsmine. ¿Y se encuentra bien? Va a ser que no. Me temo que no. Cielo santo, qué espanto. Tenía familia cercana. ¿Tenía familia cercana? No creo eso. Creo que no es el caso. Sus padres ya han fallecido. Es la única Korsmine que quedaba. Una pregunta que no esperaba. Aunque al menos muestra algún tipo de compasión por la familia. O falta de ella. De Mademoiselle Korsmine. Es la única que se ha preocupado por ella. ¿Cuál era su relación con la fallecida? Solo he tratado con ella recientemente con propósitos profesionales. ¿Qué harán con su exposición? No sabría decirle. Pero me temo que ahora no serán tan generosos con su obra. Disculpe detective, pero no lo entiendo. Mademoiselle Korsmine estuvo tras la desaparición del cuadro. Y hallaron una falsificación en su apartamento. Entonces robó el original y realizó una copia. ¿Para qué haría algo así? Aún no lo hemos averiguado. ¿Vio usted a Mademoiselle Korsmine tras la gala? ¿Soy sospechosa? Solo intentamos reunir toda la información. ¿No es así, Poirot? Así es. Lo siento. Es mucho que asimilar de golpe. Ayer trabajé hasta avanzadas horas de la noche. Tenía que redactar mi artículo sobre la gala. Y revelar las fotos. Creo que todavía quedaba alguien en las oficinas. Si desea comprobarlo, estoy seguro de que no querrá dejar nada sin verificar. Decía Ellsworth, recuerda que la vio en las oficinas. ¿En serio? Sí que debía de estar ocupada para no fijarme en él. Al menos, así puede estar seguro de dónde estuve. ¿Había alguien más presente en las oficinas? Si el señor Ellsworth estuviera ahí... Si viene el señor Ellsworth, imagino que también estaría Nathaniel, mi editor. Me resulta bastante extraño que Mademoiselle no recuerde ver a una figura tan importante en las oficinas. Pero no todo el mundo es tan observador como yo. Debería hablar con el editor para que confirme la presencia de ambos en las oficinas. Vale, Ellsworth ha dicho que estaba aquí y que vio a la periodista. Pero ella no lo ha verificado. Eso es todo por ahora. Tenemos que hablar con el editor. Bueno, está aquí. ¿Hay algo? Vamos, el Farquhar trabajaba hasta tarde a la hora del asesinato. Bessie Ellsworth estaba siendo entrevistado por The London Illustrated News a la hora del asesinato. Pero ni esto, ni esto está verificado por ahora. Viaje rápido. No puedo moverme. Si no hay nada. Y supongo que no habrá nada que decirle. A ver... No, no hay nada que... ...que hablar con ella, así que... Vamos a hablar con Mortimer otra vez. ¿Qué puedo hacer para ti, detective? No, nada. No voy a llevar nada más de tu tiempo. ¿Y al periódico otra vez? Es raro. En el periódico, cuando hablo con Mortimer, no me deja caminar por ningún sitio. Simplemente me echa a la calle. Sin embargo, aquí sí. ¿Por qué me deja aquí caminar? ¿Habrá algún objeto que no he visto? No puedo. No puedo hablar con el editor. Se supone que debería estar aquí. No puedo hacer nada. Y hablar con Hastings tampoco, ¿verdad? Tampoco. Yo que pensaba llevarme algún objeto para lo del gato. No puedo hablar. . Gracias por ver el video 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 Hmm... Si se puede usar... Claro, es que ni siquiera dice usar objeto ahí Así que una de dos... O no tengo el objeto correcto... Por eso no sale usar... Hay que hacer algo... What do you need? No... 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 Con la cera no se puede hacer... Con el cepillo tampoco... Con el cepillo tampoco... No... 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 Gracias por ver el video. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy a hacer otra cosa, porque aquí pone, reúne a horas y va, y va, vale. Averigua cómo revelar el contenido del cuaderno. Eso sería, el cuaderno está en el museo. Quizá hay algo en el museo que pueda revelar el contenido del cuaderno. Quizá la chimenea, con el carbón de la chimenea o algo así. El carbón no sirve de nada. Ey, jarro de... ¿Cómo es? Un jarro de crema. Esto no lo vi antes. Quizá esto baste para tentar a Bart y hacer que salga. Vale, ya está. Jarro de tamaño considerable, lleno de crema. Vale, pues ya está. Es así. Vale, ya que estoy aquí. A ver, si tengo el jarro... Es que es que esta gente... Y tengo, se supone que tengo el jarro. ¿Y cómo puede estar todavía ahí? ¿Habrá algo más cuaderno? Bueno. Vamos a hacer lo del gato. ¡Hala! Ha abierto la puerta de lejos. Vale, ahora podré usar. Ahora... Antes ponía solo... A ver... Ponía interactuar. ¿Qué pone? Interactuar. Vea, ahora sí. Ahora pone usar. ¿Por qué? Porque tengo el objeto correcto ya. ¿Sea el jarro de crema tiene alguna utilidad? ¡Hala! ¡Huala! Pues nada. Eminencia, ahora que ha aparecido Bartolomeu o Bart, querría usted... Para agradecérselo responderé a sus preguntas. Cuento esfuerzo para encontrar a un gato que, tras ver por qué huyó y se escondió, supongo que no quería que su dueño lo encontrase. Al menos ahora el obispo Montjoy ya no tiene excusa para ignorar mis preguntas. Deja a Leo para encontrar al puñetero gato. Vale, hablemos con el obispo. ¿Dónde estuvo usted ayer por la noche? Espero que su pregunta se deba a su naturaleza curiosa más que algún tipo de acusación. Estaba en una reunión de los patronos del museo, tratando de tomar al fin una decisión sobre esa chica. ¿Te refieres a Mademoiselle Warbeck? ¿Quién sino? Se está hundiendo este museo. Y después de la reunión, volví a la iglesia para preparar las oraciones de completas, aunque me parece que no estuve solo. Vale, eso es cierto. Porque el libro, recordemos que está abierto por esa parte. ¿Usted cree? Me dio la sensación de que alguien me había seguido desde el museo. No llegué a verlo, pero eso fue lo que sentí. Si el obispo tiene razón, es posible que el asesino estuviera acechando a una posible próxima víctima. ¿Cuál era su relación con Mademoiselle Korsmice? Solo conozco su reputación, que es bastante cuestionable. ¿Quieres decirme a santo de qué vienen todas esas preguntas? Mademoiselle Korsmice fue asesinada anoche. Si pretende usted dedicarse a transmitir semejantes noticias, quizá debería plantearse hacerlo con algo más de cortesía. ¿Cómo murió la joven? Hubo un incendio en su apartamento, aunque no fueron las llamas las que acabaron con ella, sino veneno, piromanía y envenenamientos. ¿A dónde vamos a llegar? El obispo Montjoy afirma que apenas conocía a Mademoiselle Korsmice, pero aún así mostró un nivel de empatía que no me esperaba. Quizá prejuzgué su fachada arisca demasiado rápido. La Magdalena Penitente ha aparecido. Sí, pero la falsa. ¿Ha aparecido? ¿En serio? ¿En serio? Oh, Dios mío, el Señor ha vuelto a hacer su voluntad. El Señor ha mostrado su voluntad una vez más. Solo puedo suponer que el retraso de su eufórica reacción se debe a haberlo pillado desprevenido. Por desgracia, debo convertir su júbilo en decepción. Si su eminencia me permite terminar, lo que apareció fue una falsificación en la vivienda de Mademoiselle Korsmice. Pero fue pasto de las llamas. Ella era la ladrona. Vaya, eso resulta... ¿Una falsificación? ¿Quiere decir que hizo una copia? Eso parece. Esta noche encenderé una vela por su alma. Pero eso no le concederá la absolución ante lo que le espera cuando se arrodille ante nuestro Señor. Ahora que el obispo Monjoy se ha ido, podemos llevar a cabo una investigación más exhaustiva de la iglesia. Vale, ahora puedo recoger del caballete lo que quería llevarme, que son las... A ver, era... Ah, dos descubrimientos. Sí, eran estas dos cosas, ¿no? Púrpura de tiro. El más regio de los colores. Un indicativo de realeza y de opulencia. Y... Carboncillo. Con esto vamos a revelar lo que contiene el cuaderno que está en el museo. Seguro que al buen obispo no se le contrariará que tome esto prestado, ¿vale? Vale, yo creo que aquí en la iglesia hemos terminado ya. Creo. Si no, ya volveré. Pero creo que aquí el carboncillo es lo importante. Vale, si un carboncillo... Esta es otra cosa de que los creadores no piensan en ello. Si un carboncillo sirve para revelar el cuaderno, ¿por qué no sirve el carbón que está en la chimenea? Porque como el carbón solo es fondo... No existe. No existe. Ese carbón que está ahí no existe. Vale, ahora seguro que sí que podré usar el carboncillo en el cuaderno, ¿verdad? Sí. Parece que hay unas leves hendiduras en el papel. Son demasiado leves como para entenderlas, incluso con impecable visión. Esto lo habíamos visto. Quizá el carboncillo que encontré tenga alguna utilidad. Queridísimo padre, la Junta sigue cuestionando cada una de mis decisiones. No me ven como a una igual, ni siquiera como a una conservadora válida. No estoy segura de cuánto más podré soportar este continuo maltrato. Siempre me has enseñado a plantar cara quien trate de interponerse en mi camino, pero me cuesta hacer frente a esta tarea yo sola. Dale un beso a madre de mi parte. Os extraño mucho a ambos. Quizá este año podáis venir a Londres para pasar las Navidades conmigo. Con todo mi cariño, vuestra Evie. Parece que decía la verdad después de todo. Sobre escribir la carta, uy. Pero no podemos confirmar dónde la escribió, ni cuándo la escribió. Son todas esas cosas. No creo que sean de la carta de su padre. Parece que hemos encontrado los nombres y direcciones de los invitados de la gala, aunque no todas son legibles. Hemos reunido toda la información que hemos podido de los invitados de la gala, de todos excepto el esposo de Betty, el señor Christensen. Sí, estamos en posesión de su dirección, donde sin duda se esconde como un muchacho aterrado para evitar la regla del director del colegio. Esta información no sirve para nada, a menos que encontremos un mapa con el que guiarnos. Mapa. Gracias. ¿Dónde puede haber un mapa? ¿Dónde? ¿Habré visto algún mapa y no me he dado cuenta? Colgado en algún sitio. Pues voy a tener que ir a todos los sitios que no he ido hasta ahora. Por ejemplo, puede ser que esa es la razón por la que puedo ir al periódico y puedo caminar. ¿Puede que haya un mapa aquí? Ahí está, míralo. Un mapa de Londres, con detalles y los nombres de las calles cercanas. Y así, de repente, tenemos la dirección del apartamento de Messier Christiansen. Y así, de repente, tenemos la dirección del apartamento de Messier Christiansen.